Con Sergio Barisco seguimos trabajando para que Paraná siga progresando Recorriendo los barrios, terminando las obras con mucha seriedad, compromiso y buena onda Unamos nuestras manos, sumemos el esfuerzo, vota Sergio Barisco para seguir creciendo Por otros cuatro años, construyendo un futuro para nuestra ciudad, Barisco es lo seguro Seguimos con Barisco, aún no es suficiente Seguimos cuatro años, para el bien de la gente Se vienen muchas obras, se vienen los bacheos Y entre todos juntos, mejora el pueblo entero Y con Sergio Barisco, con fuerza y alegría Haremos todos juntos, mi Paraná querida Honestidad y trabajo, se trae de familia Quisieron engañarnos, pero Dios lo ilumina Vamos a ganar, seguro que con Sergio vamos a triunfar Y a esta ciudad, seguro todos juntos vamos a cambiar Hay que trabajar, con esfuerzo y corazón En mi Paraná querida En mi Paraná querida